Para una institución cultural, en este caso, hay distintos tipos de archivos, de conjuntos documentales. Lo que logramos a través de archivar estos conjuntos documentales es hacer que las instituciones tengan una capacidad de memoria. Más allá de contar con el almacenamiento en sí mismo, lo que el archivo hace a una institución es dotarle de la capacidad de volver sobre sus propios pasos, o de volver sobre sus propios procesos. El archivo lo que hace a una institución es dotarle de su capacidad de recuerdo. Creo que los archivos o la decisión sobre qué archivar tiene que ver con la experiencia que queremos, no solo recordar, sino aquella que queremos poder recordar. Por distintos motivos, porque son el reflejo de una obra en particular, porque nos entregan información sobre un periodo en particular. El tipo documental, los conjuntos documentales que se producen en última instancia, no resisten como un criterio de bueno o malo, sino que son un poco una fotografía del momento y de las condiciones en particular en las que se produjeron. No hay archivos negativos, no hay conjuntos documentales que sean correctos o incorrectos, sino que todos ellos nos otorgan información de un momento determinado, de unas condiciones específicas que en el fondo capturaron un trocito de realidad.